Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar esqueisada es una ensalada típica catalana basada en bacalao salado vamos a ver los ingredientes que tenemos y como prepararlos usaremos bacalao salado en este caso vamos a utilizar migas de bacalao podemos utilizar cualquier otra pieza pero tenemos que tener en cuenta que al final vamos a tener que desmigarlo usaremos cebolla que picaremos tomate que vamos a rallar aceitunas negras que picaremos también y aceite de oliva estos son todos los ingredientes lo primero que vamos a hacer es poner el bacalao en remojo para desalarlo lo tendremos dos horas en remojo con agua fría y le iremos cambiando el agua cada 15 minutos es muy importante quitarle bien la sal al bacalao porque si no va a quedar muy salado el plato es preferible que quede soso el bacalao porque siempre podremos añadirle algo de sal después que no el que quede salado porque si no va a ser incomible las aceitunas primero les vamos a quitar el hueso y después procederemos a picarlas si son más blanditas como en este caso nos va a quedar una especie de paté de olivas si fueran un poco más duras pues nos quedaría un picadillo y esto lo reservaremos ahora para ponérselo en el último momento por encima a la esqueisada vamos a picar la cebolla bien finita para mezclarla después con el bacalao que quede muy fina lo dicho para que se mezcle bien por último el tomate lo vamos a rallar para facilitar la tarea de rallarlos utilizaremos tomates maduros y este tomate lo vamos a reservar también para añadírselo al bacalao una vez que tengamos el bacalao desalado y escurrido ya bien de agua vamos a cogerlo y lo desmigaremos bien poniéndolo en un recipiente el nombre de este plato es queisada en catalán significa escachado eso es lo que hacemos con el bacalao además aprovecharemos por si hubiese alguna espina o algo de piel para retirarlo en el momento de ponerlo en el plato una vez desmigado vamos a ir añadiendo el resto de los componentes primero el aceite de oliva este es un plato que tiene que ir bien aceitado y procuraremos utilizar aceite de oliva virgen extra el aceite de oliva así Gracias por ver el video. Después iremos añadiendo el tomate triturado. Y por último vamos a añadirle la cebolla. Y con esto ya tenemos el plato preparado. Ahora faltaría dejarlo repasar un poco para que coja bien los sabores y las texturas. Y después emplatarlo. Para servirlo vamos a hacer un timbal. Utilizaremos un aro de molde. Y vamos a rellenarlo con la escaisada. ¡Suscríbete al canal! Y por encima le vamos a poner el paté de olivas que teníamos preparado. O ya hemos comentado que si las olivas hubieran sido un poco más duras pues sería un picadillo más que un paté. Con una cantidad así será suficiente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!